Hola. Hola. ¿Ya se fue su novia? No sé ni para qué pregunto si la casa está más tranquila. Yo de verdad no sé cómo usted aguanta esa perica. Al menos la convencí para que no le dijera nada a mi mamá. Qué bueno. Te extraño mucho. Pero si nos vemos todos los días. Tú me entiendes. Ya no me extrañas. Sí, un poquito. ¿Y qué extrañas de mí? No he tenido tiempo de pensar mucho en eso. Anda, dime qué extrañas de mí. Bueno, que me lleve a la escuela de chef, que me invita a comer helado, que me hable cerquita y que... ¿Y qué? Nada, nada. Dime. ¿Sabes algo? Yo sí te extraño mucho. Y extraño tus regaños. Y hoy cuando me curaste, me recordé a mucho que me gustan tus caricias. Qué lástima que no vamos a estar juntos. Sí, qué lástima. Perucho. A ver, ¿y yo hace algo? ¿Te contó de su fuga? Ay, nada de eso, doña Eugenia. Mi niña Marigenia tiene miedo de casarse con César porque piensa que él va a cambiar, que no la va a hacer feliz. Eso es todo. Es natural en las novias. No, yo escuché de su plan de fugarse antes de la boda y tengo que hacer algo. ¿Hacer qué? ¿Cómo qué? Por Dios, no se me vuelva loca. Llegó el momento de hablar con Olmedo. ¿Hablar de qué? El secreto que siempre he guardado. Con eso él nunca más volverá a acercarse a María Eugenia. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron tan calladas? Mañana, en casa de Mercedes. Está bien, allí estaré. Bien. Los más débiles sacan sus garras. Ahora soy yo la que necesito tiempo y espacio para pensar si eres digno de mí. Ay, si supieras cómo me trató anoche. Él está súper enamorado de mi criatura. Simplemente pregunte ese Mario que me está aquí. Bueno, ¿pero está o no está? Viernes, nueve de la noche, por tu RCTV Internacional. Y en tu corazón y en tu sentimiento. Pepsi. Nadie me dirá a dónde ir. Tengo dos ojos para ver, pero no verte así. Tengo los brazos para atar al que se parezca más a ti. No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor. No me importa lo que pensará la gente. No me importa lo que pensará la gente. No me importa lo que pensará la gente. No, 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 no. Y así que nadie me dirá cómo quererte. Nadie me dirá a dónde ir. Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones de escribir. Nadie me dirá cómo pensarte. Nadie me dirá a dónde ir. Nadie me dirá cómo seré quita enamorarte de mí. Y ya es muy tarde para mí. Y ya es muy tarde para mí. Y ya es muy tarde para mí. ¿Qué, por qué nos quedamos calladas? Por nada. Hablábamos del malizar de tu abuela. ¿Cómo sigues, abuelita? Bastante mejor. Pero le pedí a Gregoria que me suba a la cena porque me siento un poco cansada. Claro, abuela. Tienes que descansar para recuperarte. ¿Y de dónde vienes? Fui con César a comprar los anillos. Te los mostraría, pero él decidió quedárselos hasta el día de la boda. Ese es el hombre que te conviene. Qué bueno que esa boda ya está en puertas. Cuando te cases con él, ya me podré morir tranquila. Estoy esperando respuesta, Perucho. ¿Qué haces tú tan cerca de la sirvienta? Hijo, ¿pero qué te pasó en la cara? Mi amor, ¿quién te hizo eso en tu cara? Fuiste tú, muchachita. No, mamá. Cálmate, sí. Estaba en la piscina y cuando me salí me golpeé. Tenías que verme. Parece el propio gafo. Para ver. Nos vamos ya para la clínica. Mamá, por Dios, no se están exageradas. Simplemente fue un rajuño. Además, deberíamos darle las gracias a Isabelita porque fue ella quien me curó. Pues fue una torpeza de tu parte, Perucho. Tú no sabes que tu cara es la mejor tarjeta de presentación ante la sociedad y que es la mejor parte del cuerpo. Ah, tú no puedes quedarte así. Nos vamos ya para la clínica. Se te puede deformar el rostro. Además, que vas a ver una sirvienta de primeros auxilios. Disculpe que me metas, señora, pero en mi pueblo... Tú eres un hombre muy bello, mi amor. No podemos correr el riesgo de que se te deforme la cara. Mamá, nada más fue un simple rajuño. Eso no es razón para amarte. Es más, ¿no te parece que deberíamos darle las gracias a Isabelita? ¿Y qué es esto aquí todavía? Es que no aprendiste la lección que te di la última vez de no escuchar la conversación de los señores de la casa. Vete, vete para la cocina. Déjame solas conmigo. Gracias.